Hola, hola. No tanto, no tanto. Muchas energías. Excelente, Morena. Esa es la idea. Esa es la actitud. Excelente. Cuéntenme, ¿qué tal su fin de semana? ¿Estuvo cansado? ¿Estuvo bonito? ¿Descansaron? ¿Qué tal su fin de semana? Bueno, el mío, bien. Celebramos un cumpleaños y fue un éxito. Ah, perfecto, perfecto. Y dígame, Miss Morena, ¿nos guardó pastel o se acabó? Sí, acabó. El próximo lo encontraré más grande. Excelente. Y nos avisa dónde y cuánto y pues le llegamos por ahí, ¿verdad? Siempre guardando la distancia. Vamos a ir haciendo colita ahí lejos uno del otro y no hay problema. Qué bien, Morena. Me alegra, me alegra que su celebración pues haya sido un éxito. Qué bien. Me alegra, me alegra. What about the rest? Y los demás, ¿qué me cuentan? ¿Qué tal su fin de semana? Sin pena, no se preocupen. Encienda su micrófono y puede participar. Cuéntenme, ¿qué tal su fin de semana? No tengan pena. No estamos en inglés todavía. Ya vamos a pasar al inglés. Ahí sí a todos les vamos a hacer preguntas. Pero cuéntenme, ¿qué tal su fin de semana? Very good. Thank you. Thank you so much. Qué bien, me alegra, me alegra, me alegra. Perfecto. Vamos a ir chequeando, ¿verdad? Ya vi que necesitamos motivarles, pero no hay problema. Yo no tengo problema con motivarles. Mister Miguel Ángel, cuénteme, ¿qué tal su fin de semana? Bien, algo movido con el trabajo, pero bien, gracias a Dios. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. ¿Qué tal para usted, mis Aida Yesenia? ¿Qué tal su fin de semana? No sé si puede chequear su micrófono porque no le pude escuchar, mis Aida. No, probable, no, probable. Más adelante tal vez podemos participar, pero muchas gracias. Vamos a ver. Continuamos. What about you, Mr. Víctor? Víctor Alvarado. Cuénteme, ¿qué tal su fin de semana? Sí, ahí estoy bien cansado también por el trabajo, pero ahí con las mejores ganas. Excelente, eso me agrada escuchar. Muchas gracias. Y Miss Jacqueline Carolina, ¿qué nos cuenta de su fin de semana? Sí, chequea su micrófono, porfaz, porfaz. Tal vez eso... Ah, perfecto. No, no hay problema. Dígame, cuéntame. Muy bien, gracias a Dios, compartiendo en familia y repasando, pues, las clases, las lecciones que están en la plataforma porque son varias, así que... Porque no hay de otra, me va a decir. Así que he estado avanzando un poquito. Veo que mis compañeros ya van avanzados también, así que ahí estamos luchando. Ok, excelente, excelente. Bien, y qué bien que lo mencioné y qué bien, pues, que pueda escuchar retroalimentación de parte suya que ha estado, pues, progresando en la plataforma. Y esa era mi siguiente pregunta para ustedes. Cuéntenme. ¿Han avanzado en la plataforma? Yes. Yes. Sí. Hola, hola. Hola, hola. Yo, a mí me ha costado un poco, pero no es por cuestión de, de dificultad, sino que he estado un poquito mal de salud, entonces, no he logrado, pero mañana sin falta. Ok, Miss Gaby, me alegra escucharla y espero que mejore de salud. De todo corazón, espero que mejore. Y, pues, y ahí se pueda incorporar y, pues, igual ir avanzando en la plataforma. Gracias, gracias. Bueno, igual para todos, ¿verdad? Espero que ya hayan avanzado. Como les comenté en la clase anterior, ese día vamos a trabajar con la sección dos ya de su plataforma y espero que ese contenido, pues, usted ya lo haya estudiado, ya lo haya revisado. Bueno, pues, que sí tenga cierta noción, ¿verdad? De la información que vamos a practicar y no se me quede así como, híjole, ¿y este qué está hablando? El teacher va a saber qué estará mencionando, ¿no? Sino que lo utilicemos más en contexto. Es el objetivo de que usted pueda avanzar. Igualmente, si usted avanza en la plataforma y de repente existe alguna pregunta de algún ejercicio, usted lo puede, lo puede mencionar, pues, si tomamos el tiempo para explicarlo, tal vez pueda hacer la pregunta de alguien más y así, pues, solventamos y vamos sacando dudas. ¿Verdad? Ese es el objetivo. Si tienen, si tienen, de repente, dudas con la plataforma, por darles un ejemplo, imagínese que usted está haciendo un ejercicio y ya le escribió de todas formas y de repente dice, aquí ya ni sé qué le tengo que poner. Pregúntenle al grupo de chat, ¿verdad? Anímese. Tal vez algún compañero ya ha respondido esa pregunta y le puede asistir igualmente de mi parte. Pues, haré lo posible por responderles lo más pronto posible para que usted vaya conociendo las preguntas y si existe alguna duda, pues, inmediatamente lo solventamos. Igual usted puede corregir ese ejercicio para obtener una nota, pues, perfecta, que sería un 10. Sin embargo, usted puede avanzar en la plataforma. Si un ejercicio está malo, que eso no lo detenga. Decir, ay, hasta que lo tenga, bueno, voy a avanzar. No, puede avanzar todavía en la plataforma y después usted regresa y puede hacer cambios que sean necesarios. Recuerde que la plataforma tiene intentos ilimitados con el objetivo que usted aprenda, practique y más importante, que internalice la estructura que estamos estudiando. Así que siempre animarles a avanzar en la plataforma. Las sesiones que tenemos en vivo, pues, se han estipulado de cierta forma, pues, para tener contenido en la videoconferencia. Sin embargo, recuérdese, no tiene que esperar que yo explique un tema o tengamos práctica para decir, ahora lo voy a hacer en la plataforma, ¿verdad? Sino que usted lo debe hacer desde antes. Y así, pues, vamos a trabajar satisfactoriamente y créanme que el aprendizaje va a ser más significativo y vamos a aprender de una mejor forma. Les animo a hacer el comercial, ¿verdad? El comercial de esta noche para antes de iniciar con la práctica. O si tiene alguna pregunta, alguna duda antes de iniciar, pues, podemos atenderlo en ese momento. Dígame, dígame. Dígame. Yo me he quedado en la clase donde están las cajitas que están adentro, afuera, atrás. Entonces, cuando ya me toca hacerlo a mí, ya no entiendo nada. Ok, 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 ok. No sé si alguien, porque de todas las que estuve escribiendo, solo una me salió buena, pero estoy intentándolo para intentar entenderle el audio que está ahí para agarrarlo un poquito. Ok, perfecto, perfecto. Recuérdense que en la plataforma nuestra, pues, nuestro primer recurso es la plataforma donde tenemos el audio y se da la explicación, ¿verdad? Y tenemos ejemplos. Igual, usted puede practicarlo. Y si gusta, Miss Asenaida, si ustedes después no conocen la respuesta, ¿verdad? Porque igual, coméntelo, ¿verdad? Puede darnos una referencia. Es decir, de repente, recuerden que los ejercicios van numerados, ¿verdad? Digamos, dice 1.3, 1.5. Entonces, tal vez darnos en el chat, ¿verdad? O sea, puede compartir esa idea. Necesito ayuda en ese ejercicio 2.5, por darle un ejemplo. 2.5 en la pregunta tal. Entonces, ahí a nosotros nos ubicamos, los compañeros igual, y yo también puedo revisar y le puedo asistir si es necesario, ¿verdad? Así que tratemos de crear un ambiente colaborativo porque de todo podemos aprender. Ok, muchas gracias. Bueno, bueno, bueno. Gracias, gracias. Y que yo también, a nivel de comentario, ¿verdad? Fíjese de que en la plataforma, igual como dice la compañera, el problema quizás que yo estoy sintiendo a nivel personal es que cuando se hacen ya las prácticas a nivel de las grabaciones, siento que lo pronuncio súper rápido. Entonces, yo digo, estoy en inglés principiante, ¿verdad? Entonces, yo realmente a veces me cuesta un montón para poder identificar palabras que lo hace bien rápido, al menos los audios. O sea, estoy empezando de cero, digo lo así. Ok, perfecto. Bueno, comprendo la situación y la situación se le presenta ya sea en los audios que la persona sale explicando o en los audios que se ponen del libro para realizar los ejercicios. A mí en ambos, a mí en ambos, no le voy a mentir. A mí en ambos. A mí en ambos. A mí en ambos, perfecto, perfecto. Déjeme por aquí antes de mostrarles la información. Vamos a ver. Déjeme mostrarle una información para que usted pueda tener cierto conocimiento de tal vez una herramienta que nos pueda hacer funcional. Veamos por acá. Si tenemos, por ejemplo, en la plataforma, la información del video, ¿verdad? Que sería el de la, este es el de la unidad uno, pero igual en todos. Se repite porque tenemos el mismo reproductor para los videos, ¿verdad? Usted le da play. Y pues el audio va a iniciar a reproducirse. Recuérdese que la herramienta de esto nos da aquí la opción de velocidad, ¿verdad? Si usted pones un 0, entonces usted puede bajarlo a que no vaya con la velocidad normal, sino que lo puede disminuir a 0.75. E incluso puede reducirlo para que vaya a la mitad de la velocidad inicial. Tal vez eso nos puede ayudar para comprender la idea, como usted mencionaba, ¿verdad? Para agarrar tal vez todos los detalles que se están expresando. Igualmente, acá al lado derecho, pues tenemos la información del subtítulo que la persona está expresando, ¿verdad? Tal vez eso nos puede ayudar con la información para que nosotros vayamos, pues, adquiriendo el idioma. Y ahí, pues, con esas herramientas tal vez pueda ser más fácil de nosotros comprender. Pero, sin embargo, le animo a, ¿cómo se llama? A verle también el lado positivo de esto porque necesitamos entrenar nuestro oído. Como se lo mencionaba, la primera vez en el idioma. Y créanme que la primera vez hasta a cualquiera le asusta. De repente uno escucha y dice, y, 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 este gran puño de palabras, ¿qué me están diciendo? ¿Y qué pasa? Eso es muy natural. Pero con práctica se va a ir viendo que poco a poco en nuestro oído se va a ir adecuando. Se va a ir entrenando. Y igual, pues, de repente ya vamos a incluir, vamos a poder comprender la idea, pues, general y detalles que se nos estén expresando. Ok, pero podría ser una alternativa. Thank you, teacher. Super bien. No, no había, no me había percatado de eso. Gracias. Perfecto. Tal vez puede ser de utilidad no solo para usted, sino que para los demás. Tenemos la herramienta por ahí. ¿Alguna otra pregunta? Antes de iniciar con la clase. A few questions. Hello. Hello. Probable no at this moment. Ok, thank you so much. Muchas gracias. Aprecio mucho su confirmación de que no hay preguntas. Let's get started. Sin más preámbulo. Demole con toda la práctica. Let's see. Ok. Let me show you this info. Déjame por acá. Para pedir la información de este día. Let's see. Perfect, perfect, perfect. Check on this one. And I need your confirmation. Can you see the presentation? ¿Logran visualizar la presentación que estoy proyectando? Yes. Yes. Thank you. Thank you so much. Thank you, thank you. Muchas gracias por su confirmación. Gracias. Entonces, veamos, en esta oportunidad tenemos la sesión número 3, ¿verdad? De este curso, que es siempre el principiante módulo 1. Y en esta oportunidad vamos a ver información de la sección número 2, ¿verdad? Y el título de la sección 2 es What's this? ¿Verdad? ¿Qué es esto? Es lo que vamos a utilizar a lo largo de esta sesión. What's this? Para eso vamos a utilizar los diferentes pronombres que tenemos acá, que sería This, These, It, and They. Y ya vamos a ver el uso de que van, el uso que tiene cada uno de esos pronombres y cuándo es posible utilizarlos. Y vamos a ver igualmente las mejores opciones para expresar nuestras ideas. Let's begin. Iniciamos. Demolive. Let's get started. All right. Let's do a checkup. Vamos a hacer un pequeño chequeo, ¿verdad? Y con esto yo voy a ver si usted, pues, ha revisado la información de la plataforma. You are going to see different objects on the screen. Claro, usted va a ver diferentes objetos en su pantalla, pero aquí yo le voy a ir mostrando. And I need your collaboration. Y necesito su colaboración to say the name of the object in English. Voy a necesitar su colaboración para que usted me diga el nombre de este objeto, pero en inglés. Ese es el, ese es el detalle. Esa es la práctica. Así que esos son objetos o ilustraciones que usted ha visto en su plataforma. Todos los ejercicios están basados de tal forma. Let's do this one. Tell me. Yo le voy a preguntar lo que usted ve al inicio acá en cómo se les digo. ¿Qué es esto? What's this? Dígame, ¿cómo se dice este, este objeto? What's this? Hairbrush. Hairbrush. Thank you. Thank you. Thank you. That's correct. That's correct. You say hair. Hairbrush. 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 Thank you. Thank you so much. Well done. Hairbrush. Let's continue. Continuamos. Para el siguiente objeto voy a cambiar mi pregunta porque el objeto es plural. Quiere decir que hay dos o tres objetos del mismo tipo. La pregunta sería, what are these? ¿Qué son estos? ¿Verdad? Y dígame, what are these? ¿Qué son estas? Keys. 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 Thank you. Thank you so much. Check on the pronunciation of this one. Check on this one. Chequee la pronunciación. Es algo, tal vez pequeño, pero muy importante en pronunciación con los unidos. Escuche la pronunciación. Keys. Keys. Y escuche la pronunciación de una acción. Escuche esto. Kiss. Kiss. Keys. 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 ¿Verdad? Escuche la diferencia. Hay cierta vibración al final. Imagínese que usted me dice, hey, teacher, give me the kiss. Right? Se me dice, deme. Y me dice, kiss. Me voy a alegrar. ¿Por qué? A ver si un beso me está pidiendo. Ajá. Es verdad. Híjole. Ya sí me sale. Ya está nervioso. Give me the kiss. No. Right? Ahí es importante esos detalles de pronunciación. Entonces sería, give me the kiss. Ah, entonces yo ya sé que son las llaves que se necesitan. Se las paso de todo. Tranquilo. Right? But check on the pronunciation. Es algo mínimo, pero muy importante cuando expresamos ideas. Existen algunas palabras que no se las voy a mencionar, pero que son malas expresiones y la única diferencia es un sonidito. Entonces ahí tenemos que tener cuidado si estoy diciendo una palabra correcta o quizás estoy diciendo una palabra, pues, que sea ofensiva para la persona. No se la voy a decir, no se la voy a explicar aquí. Así que, y todos así escuchando, ¿cuál es? ¿Cuál es? No, relax, relax. Esa no la vamos a aprender todavía. Okay? Check. What is correct? Right? Estamos bien. Tenemos por ahí keys. Thank you. Tell me, what's this? Continuamos. What's this? ¿Qué es esto? Eraser. 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 Thank you so much. That's correct. Eraser. You are correct. Tell me, what's this? Book. A book. Thank you. Thank you so much. Book. Check on this one. El siguiente no es un objeto, pero nos va a servir para que nosotros internalicemos una cierta regla que ya les voy a explicar a continuación. Tell me, what's this? Tell me, what's this? Universe. 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 University. Thank you so much. Thank you. You can say university, right? Or university. Right? Puede ser las dos pronunciaciones. En el acento americano, en muchas ocasiones, la letra T suena como R. La letra T bien marcada a veces es del acento británico. Imagínese que yo digo water. Por acá. Se dice water. Pero los ingleses, usted lo va a escuchar, que dice water. Right? But. Bien marcado. ¿Verdad? Entonces, a veces, ellos dicen university. Right? Una T bien marcada. Pero en inglés americano, usted puede escuchar university. Y es totalmente aceptable porque es el acento que se utiliza en esa área, ¿verdad? University. Thank you. You are correct. Check on the next one. Vamos al siguiente. What's this? Pencil. 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 ¿Cómo fue? En este caso, es un lápiz. Ah, claro. Es un lápiz. Sí. Sí. ¿Verdad? Pencil es diferente. ¿Verdad? El pencil es para un lápiz. Aquí tenemos un lápiz. ¿Verdad? Thank you. Thank you. Thank you. Something that you checked on the platform is the use of the article out and. Algo que también está en esa sección dos es el uso de los artículos indefinidos. Esto lo utilizamos cuando mencionamos o hacemos referencia a un objeto por primera vez. ¿Verdad? Cuando yo menciono algo, por primera vez. En este caso, tenemos dos opciones. Tenemos a y tenemos an. Para los singulares, quiere decir, cuando nos referimos a un objeto que solo es uno del mismo tipo. ¿Verdad? Cuando son plurales, dos o tres, la situación cambia. Ayúdenme por acá. Si tenemos hairbrush, ¿será que necesito a o an hairbrush? A. A hairbrush. Thank you. A hairbrush. Perfect. Perfect, perfect. You say a hairbrush. That's correct. Check on the next one. Veamos el siguiente. Ahí tenemos de plurales. ¿Será que necesito a o necesito an? An. O no necesito ninguno. Podría ser una variante. An. O no. Ninguno. ¿Míster de Saúl? Ninguno. Ninguno. Ok. Aquí están como los exámenes. Va A, B, todas las anteriores. Ninguna de las anteriores. No, no se preocupe. En este caso, cuando nos referimos a objetos plurales, ¿verdad? Como es el caso de llaves, porque vemos que hay tres. En este caso, no utilizamos ni a ni an. Esos solo los utilizamos cuando nos referimos a un objeto. Solo uno. Así como el anterior que decimos hairbrush, solo es uno. Necesitamos a hairbrush. Para los plurales, no necesitamos. Yo le puse la línea ahí, pues, para que simbolice que no se necesita. ¿Verdad? No es que tampoco en la escritura usted necesite ponerle un guión. ¿Verdad? No es esa la intención. Sino que usted ve que no se necesita ningún artículo. Seguimos en el anexo. Veamos el siguiente. Tenemos eraser. Un or an eraser. Un. Un. Un eraser. Un. Un eraser. Un eraser. Un eraser. ¿Están seguros? Yes. ¿Están seguros? ¿Están seguros? ¿Están seguros? ¿Están seguros? ¿Están seguros? Yes. 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 Ok. Perfect. Ok. Thank you so much. And what is the reason? Escuché que alguien me estaba explicando la razón por qué utilizamos an. Cuenten por qué la utilizamos. Y no a. ¿Verdad? Tenemos an. ¿Y por qué no a? Porque la palabra. Porque inicia con la vocal. Ok. Porque la palabra. Ok. Muchas gracias por la participación. Dígame, dígame. Si es consonante, se usa ese. Es an. Y si va a vocal seguido. Perdón. Si va a vocal, está. Y si es consonante, está. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias, Kira. Thank you. Tenemos la idea que si la palabra inicia con consonante, necesitamos a. Como tenemos a. Hairbrush. Y tenemos acá la palabra que inicia con vocal. Eraser. An. Eraser. Ok. Thank you. Vamos a seguir con la práctica. Check on the next one. What about for book? An. 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 Thank you. Check on this one. Surprise. Sorpresa. No se necesita. No se necesita. An. ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Alguien quisiera participar? ¿Por qué es un lugar? ¿Se dice una universidad? ¿Por qué es un lugar? ¿Por qué es un lugar? Gracias por esa participación. ¿Por qué no está hablando de un objeto? Ok. ¿Por qué no está hablando de un objeto? Muchas gracias. ¿Alguien más que quisiera participar? ¿Para? ¿Será porque la U se pronuncia you? Miss Lorena. Perfect, Lorena. Perfecto. Everybody. Classroom, Lorena. Aunque sea virtual, denle un aplauso a Lorena. Thank you. Perfect. That's correct. Estamos muy bien, Lorena. Esa es la explicación. ¿Verdad? Y ahora le voy a dar la retroalimentación. Generalmente, con la escritura, casi el 90 y algo por ciento de un 95, por darles un aproximado, se cumple que fácilmente al ver cómo se escribe una palabra, uno determina si necesita a o necesita an. Sin embargo, la regla no es basada en la escritura. La regla es basada en el sonido. Vea que la palabra eraser suena con son e inicia con sonido de vocal y por eso, por cuestiones de pronunciación, nosotros decimos an eraser. An eraser suena más natural. Si usted dice a eraser, suena como que tengo problemas para hablar. An eraser. Hasta hago una pausa que no es tan natural. ¿Verdad? Lo mismo ocurre con la siguiente. University no inicia con sonido u. No es tal cual de vocal, sino como dijo Lorena, inicia con sonido de consonante. U. ¿Verdad? Como que tuviéramos una y. U. A university. University. Por esa razón, incluí esta palabra para que nosotros tuviéramos un poco claro el uso del a o el an. ¿Verdad? Va a ser basado siempre en sonido. Independientemente si es un lugar o si es un objeto, ese factor no es, no influye tanto para determinar si es a o es an. Es la pronunciación. ¿Ok? ¿Preguntas de esa información? ¿Jodas? Sí. Dígame. Yo tengo una consulta. Dígame. La regla que acaban de mencionar que es cuando inicia con consonante o an, cuando inicia con vocal, entonces no, no es, no es del todo cierto. El detalle está de que no, tal vez nosotros lo hemos aprendido, si es que hemos escuchado, ¿Verdad? Que se utiliza en base a escritura. Y como le decía, tal vez un 95% por darle un aproximado, ¿Verdad? Usted puede rápido definir si necesita a o el an, pero no es basada en la escritura, es basada en la pronunciación. Y le menciono eso porque la mayoría de palabras que inician con la escritura de vocal, se pronuncia tal cual con vocal. Pero hay palabras que son excepciones, ¿Verdad? Y entonces ahí es donde ya tal vez lo que nosotros conocíamos, que era en base a escritura, no se apega a la regla que en realidad es y siempre ha sido por cuestiones de pronunciación. Entendido, entonces. Perfecto, ya veis, estamos aprendiendo porque tal vez alguien usted lo había escuchado, no sé si lo había escuchado Oscar, diferente modo de escritura. Sí, 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 sí lo había escuchado diferente. Ok, perfecto, perfecto. Pero como le digo, ¿Verdad? Generalmente se cumple porque un 95% la palabra suena tal cual con su idea vocal. Pero hay palabras que no, ¿Verdad? Y ahí es donde se apega a la regla que es cuestión de pronunciación. Dígame, sé a mí, sé a mí. Tengo otra pregunta. ¿Verdad? Pero normalmente no se utilizaría la A porque, no sé, me he puesto a pensar porque no podemos decir una universidad casi no se usa, ¿Verdad? En esos casos no, ¿Verdad? Generalmente utilizamos un artículo que es bien específico, es decir, la universidad. Entonces ahí el artículo cambiaría. Pero imagínense que yo estoy hablando de una descripción de mi vecindario y yo le digo, en mi vecindario hay una tienda, hay una tortillería, una bucería y una universidad. En ese caso, si es posible utilizar el artículo A university. Porque me refiero por primera vez al objeto y porque no es específico. Ya la segunda vez, si ya menciono, ¿Verdad? The university ya mencionó, tal vez el nombre para dar una referencia y ser un poco más específico. Ahí sí ya utilizamos un diferente artículo. Es posible utilizarlo. Ok. Let's go on the next one. Vamos al siguiente. For pin, right? Only one object. A pin or un pin? A pin. A pin. Thank you so much. That's correct. That's correct. Thank you. Thank you so much. A pin. Perfect. Perfect. Thank you so much. Now, let's go for the next practice. There are different objects in this picture and in this illustration. As you can see, they have numbers. Como usted puede ver, tenemos diferentes ilustraciones en su lado izquierdo, en la pantalla, y cada objeto está numerado. Tiene one, two, three, four, five, six, seven, eight. Tenemos ocho artículos por ahí. I am going to ask you that question. Yo les voy a hacer la pregunta. What's this? Como todos son singulares, mi pregunta sería, what's this? ¿Qué es esto? ¿Verdad? Y usted se fija en el número, lo vamos a ir en orden, y usted me reporta. En este caso, la respuesta. Voy a hacer el primero como ejemplo. Si yo dijera, what's this, y me refiero al objeto número uno, mi respuesta podría ser, it is a backpack. ¿Verdad? De ahí la pregunta utilice this. Esto para hablar de un objeto en singular, ¿verdad? Y en la respuesta yo puedo utilizar, it is a backpack, es una mochila. Y aquí ya utilizamos la estructura del artículo indefinido a, or an, si es que amerita, ¿verdad? Check on the next one. Vamos al número dos. Vea la imagen, ¿verdad? Mr. Enrique, dígame, si tiene una pregunta. No, no, presioné aquí algo incorrecto. Ok, no hay problema. No hay problema. Thank you, thank you. Vamos a ver, número dos, people. What's this? Vea la imagen dos. Yo le pregunto, what's this? ¿Qué es esto? Y su respuesta sería. It is a laptop. It is a laptop. Computer. It is a laptop. Thank you. Two alternatives on this one, right? Puede utilizar, escuché que algunos me dijeron, this is a laptop. Podría ser una variante. Generalmente, cuando preguntamos, what's this? Ya en la respuesta, nos cambiamos al otro pronom y utilizamos it, ¿verdad? Pero no es incorrecto si usted dice this. No hay ningún problema. Y acá, recuérdense que podemos utilizar, ya sea la forma completa, como en la oración uno, it is, puede utilizar la contracción, que sería la unión del pronom y con el verbo it's a laptop. En las dos oraciones, estoy expresando algo en singular, nada más que en uno ve contracción, en el otro no. Así de simple. No es que una sea más correcta que la otra. Las dos son válidas. Let's continue. Check out number three. Vea la número tres por ahí. What's this? It's a watch. Umbrella. 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 It's a umbrella. It's a umbrella. 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 In that case, it's an umbrella, right? For pronunciation. Thank you. For pronunciation. It's an umbrella. Por pronunciación, utilizamos an. No decimos a umbrella. An umbrella. Thank you. Check out number four. Vea la número cuatro. Vea el objeto que tenemos por ahí. What's this? ¿Qué es esto? What's this? It's a wallet. It's a wallet. It's a wallet. It's a wallet. Thank you. Correct. Correct. It's a wallet. Right? It's a wallet. Thank you. Thank you so much. Number five. What's this? Vea el objeto que tenemos por acá. Número cinco. What's this? It's a bus. It's a trash can. It's a trash can. It's a valid option. Right? Trash can. Es una opción válida. También podemos decir, it's a waste basket. Sería otra alternativa, otro sinónimo para referirnos a este objeto. It's a waste basket. Or it's a trash can. Cualquiera de las dos es válida. Thank you. Number six. Check out number six. What's this? ¿Qué es esto? Número seis. Tablet. Tablet. It's a tablet. It's a tablet. Complete sentence. Thank you so much. It's a tablet. Perfecto. Recuerde siempre dar una respuesta completa. It's a tablet. Thank you so much. Oh, sorry. Ya vieron las siete, pero haga caso a miso que no la vio. What's this? Number seven. What's this? A notebook. It's a notebook. Perfect. Thank you so much. Thank you. It's a notebook. That's correct. It is a notebook. Excellent. Thank you so much. And number eight. Vea el número ocho que tenemos por ahí en una esquinita. What's this? ¿Qué es esto? It's a hairbrush. A hairbrush. It's a hairbrush. A hairbrush. It's a hairbrush. It's a hairbrush. 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 Let's do a pronunciation practice. I read the sentence. You listen. And you repeat. Right? Vamos a hacer una práctica de pronunciación. Yo voy a leer la oración completa. Usted escucha. Y cuando yo finalice, usted repite después de mí. Después con la número dos, vamos a hacer el mismo proceso. Yo la leo. Usted escucha. Y pronuncia. ¿Verdad? Porque si no, si vamos diciendo una después de la otra, tal vez no vamos a poder, no lo vamos a poder escuchar de una forma correcta. El objetivo también es que yo les pueda asistir si es que existe alguna área de mejora en pronunciación. Iniciamos. Right? It is a backpack. It is a backpack. It's a backpack. It is a backpack. Yeah. It's a laptop. Laptop. It's a laptop. It's a laptop. It's a laptop. Yeah. It's a laptop. It's an umbrella. It's an umbrella. Umbrella. It's a wallet. It's a wallet. it's a waste basket it's a tablet it's a notebook it's a notebook it is a hairbrush thank you thank you thank you well done on pronunciation people good job, bien hecho, bien hecho vamos bien, let's move on this one we're going to check on that demonstrative pronouns, vamos a ver un poquito más el uso de los pronombres demostrativos que sería this, these right, vean la diferencia en pronunciación también es mínima these, con s sin mayor énfasis, these these el verde lleva más énfasis these, escúchenlo nuevamente escúchenlo nuevamente, escúchenme los dos y después practicamos this these this is right, repeat after me this 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 exacto, sin mayor énfasis sin mayor énfasis sin mayor sonido mayor vibración this, tal cual y el siguiente these 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 thank you thank you incluso hasta el sonido se alarga un poquito más si usted lo puede notar these 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 right sonido corto sonido largo perfect perfect thank you thank you thank you check out this one in this case when you say close to the speaker en este caso estos pronombres se utilizan cuando el objeto está cerca de la persona que está expresando la idea ¿verdad? y para eso consideramos dos elementos que si es singular utilizamos en este caso this ¿verdad? this y es singular cerca de la persona utilizamos this igualmente si está cerca pero hablamos de en este caso que sería plural ¿verdad? ya no sería singular en este caso utilizamos this ¿verdad? singular uno this plural this ese sería el que nosotros vamos a utilizar en este contexto veámoslo de una forma más práctica vea por ahí a mi compañero el pollito que no por ahí y vea los objetos que tiene veamos la conversación y ayúdenme a completar veamos por ahí wow what are ¿será que necesito this or these this this exactly right plural porque nos referimos a un objeto o a un objeto que es plural ¿verdad? what are these que son estas right y vea la respuesta they are utilizando el término bien plural thank you cameras thank you thank you ¿será que necesito they are a cameras? yes yes or no ¿cuál es su opinión? no 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 porque are es para para el plural 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 cameras en este caso no es necesario no necesitamos el a porque recuerde que el a tiene un trasfondo decir uno o un ¿verdad? entonces ya si lo incluyo con los plurales ya la información en cuestión de número no nos pega no hace juego es como dijera estas son unas cámaras como que algo así estuviera expresando usted en español ¿verdad? no hace juego por tal razón con plurales recuérdese el a y el an no es necesario similar cuando lo vimos con keys al inicio de la práctica ¿verdad? no a no an right thank you so much second reason veamos la otra práctica rapidito ok vea por ahí que tenemos la información ¿verdad? y veamos la conversación vemos que ahí se han utilizado los verbos en singular el verbo to be is ¿verdad? es forma contractada e iniciamos wow what's this or this this thank you what's this ¿qué es esto? ¿verdad? ¿qué es esto? what's this? ¿qué es esto? and in the complement it's camera 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 thank you perfect perfect you say it's a camera camera en este caso en este caso sí porque nos referimos solo a un objeto ¿verdad? it's a camera en este caso si es correcto utilizar el a y vemos la respuesta de la persona que le dice it's very nice ¿verdad? muy bonita very nice thank you thank you at this moment is there any question? ¿habrá alguna pregunta en este momento del uso del a el an el this y this en este momento no not at this moment thank you thank you so much what about the rest y lo demás cuénteme no no ok perfect perfect nice 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 I am happy to know that me alegra saber que no hay preguntas porque vamos internalizando el contenido pues sí estamos teniendo progreso muchas gracias check on this we have a speaking practice vamos a tener una práctica en la cual vamos a interactor con los diferentes compañeros what is the instruction cuál es la instrucción choose three items right cuando me refiero a items son artículos ¿verdad? choose three items you have at home escoja tres artículos que usted tiene en su casa algo inmediato y algo que tenga con usted ok for example for me I have this one what's what's this ¿qué es esto? an eraser USB ah it's a USB y vea que ahí se cumple otra vez lo que mencionamos it's a USB no decimos an USB por cuestión de pronunciación ¿verdad? it's a USB thank you tell me what's what's this it's a lamp thank you so much también podríamos decir it's a flashlight es una lamp flashlight es posible flashlight thank you tell me people what's this cell phone it's a cell phone it's a cell phone so much and I have cell phone por acá tell me people what are these ¿qué son estas? what are these ya no dijo it sino que what are déjeme por ahí por el filtro también la puedo ubicar tell me what are these they are they are they are masks exacto they are masks right recuerden eso es plural recuerden que cuando ya respondemos utilizamos they are y en el caso del objeto lo hacemos plural decimos they are masks no decimos they are masks porque si no tenemos el inicio plural y al final el nombre mascarillas lo tenemos en singular entonces tampoco nos pega la información tenemos que estar pendientes de eso si es plural vamos con plural verbo tuvi en plural y el nombre en plural si es singular igual el singular el verbo tuvi sería is y el objeto al cual nos referimos no le agregamos es y utilizamos a por an ¿verdad? eso es lo que vamos a hacer and we're going to ask questions vamos a hacer preguntas tal cual como yo lo hice en este momento ¿verdad? vamos a trabajar en pequeñas salas y usted le va a mostrar el objeto que tenga ahí a la mano algo sencillo algo rapidito dígame lo que pasa es que tengo un problemita con mi compu no me agarra el internet y mi teléfono ya va a morir entonces voy a tratar de arreglarlo para volver a conectarme ok perfecto muchas gracias por el esfuerzo muchas gracias por la notificación ok lo vamos a hacer así como yo lo hice con usted ¿verdad? usted le va a mostrar un objeto a la persona y le va a preguntar ¿verdad? what's this si es un objeto solo uno del mismo tipo usted le va a preguntar what's this ¿verdad? usted le va a preguntar ¿qué es esto? y la persona le va a responder it is a por an dependiendo el sonido del objeto allá de la palabra it is a por an si fuera plural cuando nos referimos a plural son dos objetos del mismo tipo por ejemplo si yo le digo ¿verdad? what are these en este caso mejor sería individualizar what's this what's this porque es una flashlight y tenemos una USB ¿verdad? entonces ahí lo individualizamos si usted tiene dos ratificeros con usted pudiera preguntar what are these ahí sí ¿verdad? y la persona le respondería they are y reportamos la información ¿any question at this moment? ¿alguna pregunta en este momento? no no ok thank you ok tres objetos tres objetos sí, algo sencillito que tengan por ahí rapidito no se vayan a traer la refre o algo así algo rapidito o si usted o si usted tiene su teléfono y se quiere movilizar y enseñárselo a su compañero yo no tengo ningún problema ¿verdad? que usted se mueve y se le enfoque y le diga hey it's this ahí la creatividad si usted gusta lo puede hacer de esa forma si no se lo muestra en cámara ok we work together vamos a trabajar en pequeños grupos ¿verdad? y vamos a tratar de interactuar si gusta y tiene más objetos pues le animo a que muestre más objetos ¿verdad? la idea es practicar no nos quedemos solo con ya terminé los tres ya terminamos y ahí nos quedamos calladitos ¿no? practique tome ventaja de la oportunidad que tenemos de expresar el idioma de una forma espontánea ok at this moment people we begin iniciamos con la práctica en let's do our best thank you ya les mando las invitaciones por ahí para que se puedan para que puedan ingresar a las minisalas thank you so much y Gracias. Bueno, ¿empezamos? Empecemos. What is this? This... It is a cup. It's a cup? Yeah. Hola. 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 Oh, okay. What is this? What's... What's this? What's this? It is a cell phone. It is a cell phone. Thank you. Thank you, thank you. Hola, disculpa. Se me está atrapando un poco. Pero la escuchamos en este momento. Si es posible, podemos participar. Thank you. ¿Me puedes repetir lo que me dijiste, porfa? Okay. You can participate. Si puede participar en este momento, Miss Catherine, podemos mostrar un objeto y podemos preguntarle a sus compañeras, ya sea si es singular, what's this? What are these? What are these? What are these? What are these? What is the object? What is the object? Muestre el objeto a sus compañeras para que ellas tengan una... Ah, perfecto, perfecto. Ladies, what are these? They are pencils. They are pens. 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 They are pens. Thank you. Lapis. Lapis. Exactly. Pens. I have a question for you. Let me see. Ladies, what's this? Charger. 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 It's a charger. This is for my lamp. Right? Este es para mi lampara, por la batería. Thank you so much. All right. Continue practicing. Thank you so much. Continuen practicando. Lo estamos haciendo bien. Muestren objetos y preguntamos. Thank you. Okay. Gracias. Thank you. It's a four. Yes. What's this? This is a sniff. Sniff. Night. It's a knife. It's a knife. It's a knife. Uh-huh. It's a knife. Knife. Exactly. It's a knife. Perfect. Hey, Enrique, you're cooking. Bien a la mano. Bien, Enrique. Bárbaro. Yes. I am chef. Oh, interesting. Excellent. That's very nice. Chef International. Perfect. Perfect. That's nice. That's nice. Perfect. Well done, boys. Let's continue. Ask the question. Híjole. What are these? What are these? Mr. Enrique? They are ties. They are ties. They are ties. Perfect. Excellent. Yo pensé que le iban a dar en curo, pero este Enrique anda afilado, así como el cuchillo. Yes. Perfect. Excellent. Thank you so much. Continue with the practice. Les animo a seguir con la práctica. Lo estamos haciendo bien en el uso de preguntas en plural, respuestas y también en el singular. Lo estamos haciendo bien. Continue. Well done. Felicidades. Continue. Okay. No. 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 Hello, profe. Hello. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bien. Mire, cómo se llama. Ahí quería participar. Creo que la compañera fue la que comentó del ejercicio, ¿verdad? Y yo creo que todos tuvimos problemas con el ejercicio de las cajas. Ah, de las preposiciones. Sí, porque yo escuché el video quizás unas 15 veces y tal vez todas las palabras que yo había puesto estaban correctas, que era el long, el behind, el front, que era de la par, ¿verdad? O todas esas, pero lo que yo no podía poner era el artículo que era, porque con el televisor yo ponía una, ponía otra, y la respuesta era TV. Ah, ok. TV, ajá, entonces a nosotros porque nos han metido de la oficina todos en este curso, ¿verdad? La compañera que está aquí en nuestra sala, que es morena, me dio copia. No, pero está bien que se ayude. Sí, me dio copia, pero en realidad todas estaban correctas. Lo que no estaba bien escrito era el artículo. El artículo, pero en las preposiciones andábamos bien. No, 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 todas estaban bien, todas estaban bien. El mismo problema tengo yo con los de las cajas. Ahí me quedaron. ¿Y se recuerdan qué ejercicio, qué número de ejercicio es? Es de la segunda sesión, es como el segundo de la segunda sesión, el de las cajas. Pero sí, en realidad, o sea, todo estaba bien, menos la palabra. La palabra que para poner televisión era TV y mochila no era mochila, sino que era otro. O sea que, pero ahí todo está bien. Y la compañera morena me dio, me dio, me ayudó, me ayudó. Me ayudó, me ayudó. Perfecto, perfecto. En este caso, igual, mi comentario inicial de esta sesión era eso, ¿verdad? Si usted tiene de repente alguna duda en contenido, ¿verdad? Puede socializarlo en el grupo de cosas. Se lo puede socializar. Porque así como Miss Morena le ayudó a usted, tal vez otros compañeros igual nos pueden ayudar. Y así vamos a descubrir que podemos incluso aprender de otros compañeros. Tal vez ellos ya conocen la información y nos la pueden compartir. Entonces ya con esa información, pues usted ya puede realizar su ejercicio. Igualmente de mi parte, haré lo posible por darle respuesta lo más pronto posible. Si ustedes necesitan asistencia. Era el ejercicio 2.10. 2.10. Ah, perfecto. Sí, porque el 2.9 estoy chequeando que es el video informativo. Sí, el 2.10 era el que uno tenía que ver lo que era. Ok. De las cajas. De las cajas. Ok, perfecto. Sí, pero. Podemos trabajar de esa forma. Si tienen dudas, pueden socializarlo por ahí. O sea, esta. No sé si se ve. Sí, sí, ya lo tengo por acá. Ese mero, dice. Ese. Ok, perfecto, perfecto. Pero si tienen dudas, igual, más tarde les voy a mandar la respuesta. Tal vez alguien más tiene dudas o igual usted misma, Seneita. Seneita, tal vez pueda tener preguntas y ahí puede chequear tal vez alguna área de mejora en lo que se le estaba escribiendo, si es que necesita ser diferente. Ok. Perfecto. Les escucho. Quiero escucharles. Por eso vine, para escuchar. Estamos practicando. Thank you so much. Vamos a empezar otra vez, pero el que ya habíamos repetido. Perfecto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Singular, ¿verdad, profe? What is this? Exacto. What is this? Exacto. What is this? ¿Cuál sería la respuesta? Telefón. Telefón. Ajá, exacto. Pero utilizando ya la respuesta completa. It is. It is. A cell phone. It is. A cell phone. A cell phone. Nosotros lo estábamos poniendo como teléfono. Ajá. Esa teléfono podría ser, pero teléfono hace más referencia a esos modelos antiguos, ¿verdad? Más al de casa. Ah, el teléfono es más el móvil. Exacto. Recuérdense utilizar siempre la estructura completa, ¿verdad? Aquí me refiero con eso. En la pregunta, si es singular, what is this? Si fuera plural, que serían dos objetos del mismo tipo, usted pregunta, what are these? En pregunta. What are these? Y en respuestas, usted menciona, it is, a or an, ¿verdad? Ahí va a depender del sonido de la palabra. It is a or an, en este caso, it is a cell phone. Si Mr. Rolando le hubiera mostrado dos teléfonos, entonces hubiera sido la respuesta, they are cell phones. Si necesitan el a o el an. Y la pregunta, ¿cómo hubiera sido? Hubiera sido, what are these? What are. Ah, exacto. Déjenme por aquí mostrarles rapidito, les voy a proyectar la última diapositiva que tenía antes de la práctica. Ve aquí la respuesta. Si es singular, what's, usted puede hacer la contracción, what's, como que diga los kilowatts, ¿verdad? Para darle un ejemplo. What's, what's this? ¿Qué es esto? O en plural, what are these? ¿Qué son estos? Estas dos podrían ser las preguntas. Si es singular o si es plural el objeto. Y de ahí respondemos. It is or they are. Ok. Ok, perfecto. Thank you so much. We have two more minutes. Tenemos dos minutos, así que les animo a seguir practicando y pues lo hacemos muy bien. Thank you so much. Thank you. Gracias. No, sí, gracias. El vocabulario es el que a veces falla, teacher. De verdad. Híjole. Sí, porque hay bastantes palabras que no conocemos. Sí, como por lo que tenemos alrededor, pero para que nos escuche. Sí, les escucho y si puedo yo también les ayudo. Déjenme ver por ahí. Es que ya ahorita las cosas sencillas. What is this? Mr. Victor, what is this? ¿Qué es eso, Mr. Victor? Me quiero ver. Es que no lo. Ah, it is a car. It is a car. Perfect. It is a car. Thank you. Vamos, yo voy a repetir otra porque ya no tengo. Está bien. Dele, dele. Ajá. Esto no cuesta. What is it? It is a scissor. It is a scissor. Cissor. Así se pronuncia, teacher. Cissor. Yes, correct. It is a scissor. El foco, creo que nos costó. Ah, el foco, sí. What is this? It's a... How do you say that? ¿Cómo? In this case, you can say it is a light bulb. Light bulb. Se lo voy a pedir aquí en el chat. ¿Verdad? Light bulb. Sí, y ese teacher, cuando ven en el traductor, yo encontré focus. Focus. Y uno que decía put light. No, no era for light. Pero algo así como light. Ok, light, de luz. Ajá. Por ahí les meten en el chat. Light bulb. Light bulb. Para decir un bombillo. Light bulb. Ah, light bulb. Ah, bombillo. Ajá. Exacto. Y ahí estamos con la palabra. Ok. O sea que, o sea que Mr. Kellen agarró en curva a Mr. Víctor en este momento. No lo había, no lo había. No lo había. Con varias cosas de las que tenemos aquí. Que no habíamos encontrado cómo se... Con una pronunciada. Es la cup. Ajá. Es, uh, what is this? What is this? What is this? Ajá. It is a cup. It's a cup. Ajá. Thank you. Thank you. Take a look at my object. Déjenme participar a mí también y les pregunto. What's this? Ah, este... Ah, a charger. It is a charger. It is a charger. Perfect, perfect. Thank you. It's a charger. Excelente, excelente, ¿verdad? Ahí la invitación sería, pues, igual, ¿verdad? Estamos aprendiendo. Es de chequear vocabulario, ¿verdad? Porque ahora ya conocemos cómo preguntar por un objeto y cómo reportar qué objeto es, ¿verdad? Ahí nada más nos queda ya complementar la práctica con fortalecer nuestra área de vocabulario. Una consulta. Y esmalte se dice en... ¿Cómo era, Víctor? Polish. Nail Polish. Nail Polish. ¿Cómo es? No sé si lo encontraron como nail polish. Enamel lo encontraron. Enamel. Enamel. Como esmalte. Porque yo lo busqué, o sea, como esmalte. Ok. Pero no sé si es como barniz de uñas o no sé. En este caso, lo que les podría sugerir, ¿verdad? Porque a veces nosotros utilizamos el traductor, ¿verdad? Y eso es una herramienta que tenemos. Cuando usted utiliza el traductor, haga algo. La palabra que le muestra, búsquela como imagen. Porque a veces el traductor no entiende el sentido en el cual nosotros lo escribimos. Porque esmalte puede ser como barniz o cualquier otro tipo de esmalte. No necesariamente el de uñas. De uñas. Entonces, una recomendación pudiera ser que usted busque esa palabra en inglés, pero como imagen. A ver qué le muestra. Si la imagen que le muestra es lo que usted busca, entonces ahí ya tiene un poco más de seguridad. Y decir, hey, esto es lo que yo quería encontrar. Pero puede ser que de repente, como es un traductor, no interpreta el sentido o el contexto en el cual nosotros lo utilizamos. Y ahí nos puede dar una palabra que sí tiene ese equivalente, pero no para el contexto en el que nosotros lo necesitamos. Entonces, podría... En este caso sería... Ajá, ¿cómo se decía? Que los escribo... Ah, perdón. El cuante de uñas dice, eh, nails, nail polish. Nail polish. Yo así lo conozco. Nail polish. Nail sería uña y polish lo entenderíamos como un malte. Ahora es malte de uñas. Nail polish. Es malte. Ah, nail polish. Thank you, teacher. Ya ven, ahí estamos aprendiendo los hacks para la vida. All right. Life hacks. Life hacks, exacto. Excelente. Bien. Lo estamos haciendo muy bien. Les felicito. Les felicito. En estos momentos vamos a regresar a la sala principal, pues, para tener el último comentario y nos podemos despedir de esta sesión. Muchas gracias. Bueno. Sí, mucho gusto. Mucho gusto. Bye. Ah, ok. Pues sí, ¿verdad? Sí. Vaya. Bueno. Bueno. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es un papel. Ok. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Hairbrush y pensión! ¡That's right! ¡It is a hairbrush and a pen! ¡ Thank you! ¡ Thank you so much! y bienvenido a todos por el tiempo en la práctica por ahí tuve la oportunidad de visitar a algunos no a todos, pero yo confío en ustedes que han estado practicando me decían en el comentario pero es que aquí tal vez ya comprendimos el uso del this, el this, el it, el it is y el they are ahora, pero es que a veces hay cierto vocabulario que no conozco, entonces eso puede ocurrir en este caso, pues ahí nos toca a nosotros repasar y ver cierta información como yo le sugería a un grupo, si usted no conoce algo puede utilizar el traductor, eso le puede servir de ayuda pero aparte de complementar eso, como el traductor no le identifica a usted en qué contexto usted está refiriéndose al objeto puede ser que le dé otra palabra que no sea eso entonces usted busque esa palabra en inglés como imagen a ver qué resultado le da y ahí puede estar puede usted estar seguro si es la palabra que usted buscaba y si es exactamente la información para incrementar, imagínese que usted tiene unas tijeras por ahí si tiene una almohada, si tiene de repente por ahí una manita rascador y como digo la manita rascador es que aquí tengo una pero son cositas que son de diario uso pero es importante conocerlas, verdad así que la invitación para chequear información y así seguir aprendiendo ya que conocemos la estructura ahora incrementamos y fortalecemos esa área de vocabulario les agradezco a todos por su tiempo en la práctica gracias por esa actitud positiva y siempre disposición a practicar esa es la clave para aprender un idioma así que lo estamos haciendo bien continuamos progresando en la plataforma así que les animo a que mañana si tiene chance, dele, dele con toda la plataforma su misión, acabársela lo más pronto posible y así reforzamos información y les hago el comentario igualmente que hice al inicio si tiene dudas de ciertas estructuras o de ciertas respuestas de la plataforma socialízale en el grupo de WhatsApp sus compañeros, no dudo que van a estar prontos a ayudarle igualmente yo haré lo posible para responderle lo más pronto y así que pues nosotros podamos contestar acertadamente y que no vaya a ser un motivo de decir teacher es que como no me sé la respuesta yo ya no avancé porque me quedé estancado no, eso no va a ser motivo para nosotros no progresar así que usted avance y consulte y ahí todos nos ayudamos y así pues vamos a completar satisfactoriamente la plataforma ok, it was all for today ha sido todo por esta noche les agradezco and have a good day espero que tengan un bonito día mañana y see you tomorrow nos vemos mañana thank you bye thank you to tomorrow good night thank you see you tomorrow see you bye bye see you everybody thank you so much thank you